¿Qué es Camtasia? Fundamentalmente es un programa para producir videos tutoriales. Igualmente permite grabar la pantalla activa y lo guarda en formato de video, proporcionando herramientas de edición y producción de video. Hay varias formas de grabar en Camtasia Studio. Veremos tres formas principales. La primera posibilidad es en PowerPoint y en el programa hay tres maneras. La primera es desde la herramienta de complemento de PowerPoint. La segunda desde Camtasia Studio. La tercera desde Camtasia Studio para PowerPoint. Específicamente desde PowerPoint podemos configurar la grabación desde el menú Complementos en PowerPoint. Allí debes reconocer los íconos de grabación. Durante la grabación siga los siguientes pasos. Haga clic en grabar para iniciar el paso de las diapositivas. Luego, verifique el nivel del micrófono y oprima el botón Click to Begin Recording. Controle la presentación como usted lo desee. Por último, si desea detener la grabación, oprima Escape. Después de la grabación siga el siguiente procedimiento. Primero, elija si desea detener la grabación o continuar con el registro. Segundo, elija reproducir su grabación o editar la grabación antes de reproducirla. Si desea cancelar la grabación, oprima Escape y haga lo mismo en el menú de Camtasia. Ahora, ¿cómo grabar directamente desde Camtasia Studio? En primer lugar, abra el programa y si usted desea grabar su pantalla, oprima Record Screen. Con el botón Full Screen usted grabará toda su pantalla. Con este botón, elija el tamaño de la zona de su pantalla que desee grabar. Con este botón, usted podrá grabar desde una webcam. Con el botón Audio Off grabará el audio desde un micrófono y con el botón Rec empiece a grabar. En esta imagen, usted puede observar que al iniciar la grabación aparecerá un cronómetro. Igualmente, podrá hacer uso de la pausa en la grabación. Puede borrar y detener la grabación. Al terminar la grabación, aparece este icono. Con estos dos botones se guarda la grabación. Oprimiendo Play, usted podrá tener una vista previa de la grabación y guardarla o borrarla con los botones que se indican en la imagen. Lo siguiente será ir a Inicio, Todos los programas, Camstasia Studio 2 y picar en Camstasia Recorder. Al hacerlo, se abrirá la ventanita del programa. Oprima Tools y seleccione Options, como aparece en la imagen. Aquí en la pestaña AVI, se desenmascara la casilla Autoconfiguración, en donde pone Imágenes de captura SEC. Se pone 25 y en Opciones de audio seleccionamos su tarjeta de audio, aunque lo más seguro es que ya esté ella seleccionada por defecto. Ahora, será el momento de ir al control de volumen de Windows y en el control de grabación, seleccione Stereo Mix. Y al mismo tiempo, mueva el control deslizante hacia arriba o abajo, para poner el volumen al nivel perfecto, que no produzca distorsión, pero que se oiga bien. Entonces, se nos mostrará esta ventana. Después, oprima Audio Formal, y allí se nos muestra esta otra ventana. En esta ventana, seleccionamos el formato de audio y los atributos que queremos dar al sonido. Se recomienda el formato MP3, y como atributos, se recomiendan los que ven en la imagen. Pues, una vez seleccionado el formato y los atributos, oprima el botón Aceptar, con lo que se vuelve a la ventana anterior, o sea, esta. Ahora, oprima el botón Video Setup, para que aparezca esta ventanita. Aquí, escoja el formato de video, se recomienda DVX 5.2.0, da igual que sea Pro o que no lo sea. Pero, sirve igual cualquier otro, como el X-Beat. Pero, el que no deben seleccionar, es el que trae por defecto, pues apenas comprime. Una vez elegido el formato, pique el botón OK, para volver a la ventana anterior, en la que hay que picar el botón Aceptar, para cerrarla, y así volver a la ventana de Camtasia Recorder. En la ventana del Camtasia Recorder, pique en FX, y en Audio, marque la opción Record Audio, para que el programa, además de capturar el video, también capture el audio, como aparecía en la imagen que se muestra. Después, vuelva a picar en FX, y esta vez seleccione Cursor, y marque la opción Hide Cursor. No vaya a hacer que mueva el ratón. Todo esto es bien fácil de apreciar en la siguiente imagen. Y por último, para terminar la configuración, pique en el triangulito que está junto al botón rojo de la izquierda, tal y como se ve en la siguiente imagen. Al hacerlo, se despliega este menú, que puede ver, en el que debe elegir el botón de Fixed Region, para que salga esta ventanita. Pues, una vez acotada la zona de capturar, solo resta picarle en el botón OK, para regresar al Camtasia Recorder. Y para empezar a capturar, solo hay que picarle en el botón rojo de la izquierda, o en F9, y para la captura, se pica en el botón Stop, o F10, como se aprecia en la imagen. Una vez la captura, saldrá esta ventanita de progreso. Dependiendo de lo larga que haya sido la captura y de la velocidad de su procesador, podrá permanecer más o menos tiempo, un tiempo relativamente largo. Por fin, cuando esté la ventana de progreso y desaparezca, no saldrá esta ventanita, así es la que debe seleccionar el directorio donde quiere guardar su captura. Si no tiene abierto el Camtasia Studio, deberá hacerlo para editar el video, capturarlo o simplemente guardarlo. Edición de video en Camtasia 7 La primera opción para editar un video la ofrece la aplicación inmediatamente después de detener una grabación. En este caso, se selecciona la opción Save and Edit. En el proceso de edición, se agregan como mínimo un título y el audio complementario para el video. También será de importancia incluir otras secciones del video grabadas previamente, transiciones entre secciones, textos y efectos de imagen que complementen el tutorial sobre el que se trabaja. Al seleccionar Salvar, se debe configurar la resolución del video que se va a guardar. La herramienta fundamental para edición es la línea de tiempo. Esta permite acceder a cualquier instante de grabación, dividirla, insertar otras grabaciones y efectos. En la línea de tiempo se encuentran las herramientas de edición más usadas. Undo, Redo, Cortar, Copiar, Pegar, Split o Dividir. También se encuentra un Zoom en la línea de tiempo para accesar con precisión a cualquier instante del video o del audio. El ClickBin es un grupo de grabaciones con las que se desea integrar un video. Para agregar una grabación al pin clic, use el botón derecho del mouse y seleccione el archivo de grabación deseado. Para agregar la grabación al video, solo arrastrela a la línea del tiempo. La edición de audio, volumen, agregar narración o grabar nuevamente el audio sin alterar el video puede accesarse a través de la pantalla de audio. También es posible visualizar el tutorial o video como un guión seleccionando la pestaña Transitions. En la visualización del guión es posible previsualizar las transiciones entre la grabación e insertarlas arrastrando las transiciones escogidas en medio de las grabaciones de su interés. Luego de crear y editar el video, es necesario salvarlo para su uso posterior. Este queda salvado con formato CAMPROC, que solo puede revisarse y visualizarse con CAMSTASIA. Si se desea ver y compartir el video en la web u otra aplicación, es necesario usar la opción PRODUCIR y COMPARTIR. Se selecciona el medio o formato deseado. Por ejemplo, al escoger DVD, el formato deseado es AVI. La renderización puede tardar algunos segundos, dependiendo del PC, el tamaño y la resolución del video. Se selecciona la ubicación y ya puede ser visualizado el tutorial. Compartir un video de CAMSTASIA Para compartir un video de CAMSTASIA después de ser editado, daremos clic en el botón PRODUCE & SHARE localizado en la barra de herramientas. A continuación, aparecerá un menú emergente en el que podemos escoger qué clase de acción hacer. En este caso, escogeremos la opción de publicarlo en YouTube. Damos un nombre y hacemos una descripción al video y escogemos la categoría a la cual pertenece. Por último, damos clic en FINALIZAR. Posteriormente, aparecerá una ventana en la cual nos pedirá que ingresemos el nombre de usuario y la clave de la cuenta de YouTube. Al hacerlo, el video empezará a cargar. Finalmente, el video podrá ser visto desde YouTube por cualquier persona. Para que estés mediante la clave de micrófono biomparadual. Ahora puedes poner en práctica este procedimiento y hacerlo por ti mismo